W.I.T.E.O. Oye, tengo cartero. Me siento acá, burro. La jerencia. Los vaqueros. Jandil. Got it. Se mantiene el gallardo rumbo al tráfico. A quien quiera que se mete se le queda mirando. Su cara de fiera tiene algo magical. Acerrándote sabe que yo la estoy. Este es tu chico Franky J, presentando a ti, DJ Allergy Exclusions, ¿verdad? En Cuba la mujer está caliente, pero oye, ten cuidado con las mujeres, ponle mente Suave con las tigeras, al patio, el rock yo, ¿quién te dice? Gacha, pero pídate de eso, deja que le garga todo el peso Viendo cadera, ella mató, la cosa está buena, bailando en el club Hay química entre tú y yo, perdiendo el temor Viendo caderas, ella mató, la cosa está buena, bailando en el club Hay química entre tú y yo, perdiendo el temor Rompiendo las caderas, velando la zona, de día dormillona, de noche mujer amazona Cinco mil quinientos personas, planifica con tu amiga y hágame una cerrón Si se postula, tiene mi voto, en tu cuerpo yo soy devoto, yo tengo el conto remoto Voy pa' tu casa, no me voy a meter con un roto, esa nave yo puedo ser el piloto Diego, enseguida me le pego, ella sabe cómo prego Ya de eso le hablo, me entrego Digo Perdóname, Guille, pero te huesteco Dime, ¿qué hago? Dime, ¿qué pego? Que se peleen por el segundo, mío El primero tiene nombre y apellido, con país y buena, cosa buena Alegría pa' tu cuerpo, sin más carena Tú está tu melena, llamando al topea Lo que está de moda, dejaron pescadera Los andenas me dijo, guarde la picuera, saludo en peligro D.J. Alex, exclusivo, ¿eh? Se monta en el gallardo rumbo al tráfico Donde quiera que se mete, se le queda mirando Su cara de fiela tiene algo magico Está cerrando, que sabe que yo la estoy chequeando Viendo cadera, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay química entre tú y yo Perdiendo el tenor Así somos W White Records Pitbull De Che Caldero, Calderón Doble Lombard Víctor Nassi, Tiny Es igual a Montemillo Records W Iriega Muchas gracias por la oportunidad W White Records 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 Gracias.